¡Suscríbete! En tu alma es noble y pura, de reflejo angelical, posezco del encanto que en la peruana es tradicional. Te eligieron entre bellas señoritas Perú, por lucir más hermosura y figura en tu rubral. En tu alma es noble y pura, de reflejo angelical, posezco del encanto que en la peruana es tradicional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!